La mañana de este jueves un joven resultó con diversas lesiones al ser atacado a balazos por sujetos desconocidos. Hasta el momento se ignora el móvil de la agresión. Por información recabada en el labor reporteril se pudo conocer que el personal del C5I recibió varios reportes sobre detonaciones de arma de fuego en las calles Barcelona y Palmas de la colonia Valencia Segunda Sección en la ciudad de Zamora. Debido a lo anterior, policías municipales acudieron al lugar donde localizaron al joven herido, tirado sobre el pavimento por lo que pidieron apoyo a los cuerpos de auxilio y resguardaron la zona. Familiares al ver grave o ser querido identificado como Enrique de Jesús, de 23 años de edad, los subieron a un auto particular para trasladarlo a un osocomio privado para su adecuada atención médica. En el lugar quedaron aproximadamente 12 casquillos percutidos, acudiendo a personal de la unidad de servicios periciales y escena del crimen para embalarlos e iniciar la correspondiente carpeta de investigación.